Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro, aquí comienza Maipú, informa TV 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Subsecretaría de la Producción del municipio de Maipú se encuentra programando un nuevo curso de bioconstrucción destinado a la población en general. El objetivo es poder aprovechar a aquellas personas que conocen las técnicas para manipular el barro con el fin de hacer construcciones con materiales que se encuentran en la naturaleza. Bueno, estamos terminando de realizar el curso de apicultura para principiantes en apicultura. Que ha tenido muy buena concurrencia, aproximadamente un promedio de asistencia de 30 apicultores nuevos. Y faltarían dos clases que se dan una por semana teóricas y después realizarían dos o tres según lo que le conviene a la parte práctica para que los alumnos puedan ir a los apiarios y ver in situ cómo es todo lo que aprendieron a través del año. Sí, se mandaron a limpiar todo lo que se recuperó de Colmenas y están buscando un lugar para hacerlo acá cerca de la zona urbana. También se está trabajando en volver a rehabilitar la sala de extracción municipal, volver a concederla y habilitarla a nivel nación y provincia para que todos los apicultores chicos puedan extraer miel ahí y que tengan un número para así ser posible la exportación directamente del pequeño apicultor al exterior. Sí, por lo menos da una herramienta más a los apicultores que recién quieren comenzar para que no gasten tanta plata en toda la maquinaria que se necesita para extracción. Entonces, con un pequeño pago de un 5, un 6% de su producción, ya tienen toda la máquina para acceder a poder comercializar su producto. Estas habitaciones las hace provincia, conjuntamente con Senasa, está un poquito atrasado y estamos coordinando con ellos para ver cómo lo podemos reactivar las nuevas inspecciones que hay que hacer cada dos o tres años. Sí, bueno, venimos ya hace varios meses trabajando, aparte de los secretarios de producción individual, ahora se agregaron a lo que es la reunión de la comisión local de Edita, asesora de Edita. En ella se reúnen instituciones de la zona de la cuenca de Salado, conjuntamente con instituciones nacionales y provinciales y con instituciones intermedias como la Asociación Rural o quien quiera participar. El tema es tratar de dar objetivos en común y trabajar en pos de algunos temarios que pongamos en la agenda. En lo que se está trabajando últimamente es tratar de hacer una difusión en lo que son las enfermedades transmitidas por los animales al ser humano, que se llaman zoonosis, todos conocemos la glatikinosis, la hidatidosis, la leptospirosis, bueno, hay una serie de enfermedades que conjuntamente nos vamos a juntar para poder transmitir. En la parte educacional, por un lado, trabajar a nivel de las escuelas rurales y escuelas de los pueblos rurales, para que haya una difusión a través del chico y para poder llegar a la familia. Entonces estamos coordinando lo que son folletos, videos, propaganda de medios, o sea, tratar de coordinar el mensaje y la acción a trabajar entre todos para que, bueno, de una vez por todas el Estado pueda manejar bien los recursos y no superponernos en distintos niveles. Entre eso también estamos trabajando con, tratando de hacer algún plan piloto, como existe una vacuna nueva para poder prevenir lo que es la hidatidosis a nivel de la NAR, y ha tenido buena experiencia ya en la Patagonia. Tratar de hacerlo en alguna comunidad de la zona de Cuenca Salado, para empezar a tener experiencia en un control, otra herramienta más para el control de esa enfermedad. Entonces, bueno, estamos en esa etapa y va bien y con avances en todo lo que es este tipo de reuniones. Y los chicos machacan, 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 entonces es una forma de entrar con ese mensaje. Y trabajar, como digo yo, en distintos niveles, a nivel de veterinario, de salud pública, a nivel de educación y coordinar y trabajar las problemáticas de la región. Bueno, surgió esto por un pedido de asociación rural y por una temática que viene repitiéndose todos los años, como el caso de triquinosis. Bueno, entonces es una forma de trabajar en conjunto y avanzar en lo que es una deuda que tenemos, que es por lo menos poner como prioridad al ser humano y las enfermedades que hay que combatir. Bueno, estamos también proyectando otro curso más de bioconstrucción. Este creo que sería el segundo, es tratar de usar, que tenemos gente que sabe técnica en el proceso del barro y lo que es bioconstrucción. Los ranchos famosos que se hacían antiguamente a nivel local. Y bueno, vamos a hacer, creo que la próxima semana ya definiremos fecha. La primera es la fabricación de horno de ladrillo, que es una herramienta tan artesanal y tan tradicional, bueno, para que la gente se pueda acercar y, bueno, a practicar y con pocas cosas que están en la naturaleza, como el barro y materia orgánica, poder llegar a hacer una construcción de un horno al barro y así poder hacer alguna empanada y algunas cosas tradicionales. Claro, queremos fomentar un poquito lo que es la tradición y, de paso, bueno, que haya chicos que hay en movimiento entre varios chicos jóvenes que están haciendo su propia construcción natural. Y, bueno, ver a ver qué surge de eso y poder rescatar algo de la tradición y la cultura local. Se pueden anotar acá en la Secretaría de Producción, que se acerquen y con gusto lo anotaremos y diremos cuándo comienza el segundo curso. Cuando tengamos novedades nos las comunicaremos y, bueno, creo que se ve un ambiente diferente en lo que es la zona ganadera y agrícola. Hemos notado las últimas semanas una mayor actividad en la compra de granos y semillas, en lo que es soja y algo de grano de maíz. Que venía muy parado a través del año, ahora se ve un poquito más de entusiasmo en los productores. Los ganaderos, bueno, ya habrán visto que los precios movieron y hay más ganas de invertir y hacer producir lo que es, por suerte, uno de los recursos más importantes de la zona que es la ganadería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Más de 4.000 personas fueron vacunadas en el partido de Maipú. De acuerdo a las dosis recibidas por el Ministerio de Salud de la provincia, desde la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú, se ha dispuesto una campaña de vacunación contra la gripe B. A continuación, la doctora Mariana Galarraga nos brinda más detalles. Muy buenos días, Marinés. Bueno, después de un fin de semana arduo de vacunación con los tres trailers que teníamos colocados, la verdad que estamos llegando a la normalidad. Ya está todo más calmo, la gente ha tomado conciencia de lo que pasó. Ya sabemos que es solo una gripe, por lo cual no hay que tener miedo. Actualmente se va a seguir vacunando en el CAPS de Belgrano, de Unión y en el hospital. De 7 a 3 en los CAPS y de 8 a 1 en el hospital. Tal vez si va gente se va a extender este horario. Que se quede tranquila la gente que hay vacunas para todos. Por lo tanto, que se queden tranquilos los que deseen vacunarse. Ya se ha vacunado más de 4.000 personas. Junto con los que se habían vacunado en la campaña de mayo-junio, que fueron alrededor de 1.500, tenemos una población, más del 50% de la población del partido vacunada. Por lo cual es bastante alentador. Y quiero avisarle a la gente que cuando se haga la campaña, en abril, mayo, junio, se debe vacunar de vuelta y que lo haga, que tome conciencia de lo que pasó. Que no sea solo un miedo de ahora y después se olvide. No, que cuando hagamos las campañas, que salimos con los trailers, que vamos a las escuelas, a todos lados, se vacune. Así es, nosotros salimos con el trailer, ponemos los gazebos, vamos a todos lados con la vacunación. Pero la gente es bastante reacia vacunarse. Por ahí con esto se llega a algo que aprenda la gente y se vacune cuando el municipio convoca. Por supuesto, porque la vacuna del año que viene va a ser diferente a esta. Actualmente están haciendo la epidemiología en Estados Unidos y en Europa de qué virus está circulando allá. Con ese virus hacen la vacuna que va a venir acá en la época invernal nuestra. No, solo quiero agradecer al todo personal municipal que estuvo colaborando siempre con toda predisposición en esta campaña, en todo lo que sucedió, la verdad que me sentí muy apoyada. Desde el intendente hasta todo el personal municipal, hay 10 casos confirmados. O sea, que se les hizo el isopo y que vino influenza B. Ya después por orden del Mar de Plata se dejó isopar un poco porque dijeron, ya está. Ya es gripe B, ya no estamos frente a nada raro. Chicos, esto es gripe B. Nada más. Chicos, esto es gripe B. Chicos, esto es gripe B. Si tenés pediatras por las tardes, acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátricas de salud del hospital municipal de maipú, doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. La dirección de bromatología del municipio de Maipú lleva a cabo todos los martes y jueves en el horario de 8 a 12, la castración de caninos y felinos. Las operaciones se realizan en el nuevo centro de bromatología y sanidad animal y se encuentran a cargo del médico veterinario Luis Centenaro. Vamos al informe. Acá, bueno, estamos recibiendo las mascotas que vienen a la cirugía los martes y los jueves de 8 a 12. Y, bueno, la verdad que hemos tenido bastante concurrencia y estamos en un proyecto muy lindo en el cual se están castrando los machos y las hembras, tanto sean caninos como felinos. Así que, bueno, todos los que estén dispuestos a venir serán bienvenidos. Vienen acá al servicio, nosotros les damos el turno y después vienen el día del turno. Sí, tenemos un promedio más o menos de 6, entre 5 y 6 cirugías por día, porque, bueno, es un horario de 8 a 12, entonces en ese horario cada cirugía la estipulamos más o menos entre 40 minutos y una hora. Es por eso que ese es el número. Y, bueno, muy conformes y muy contentos con el proyecto. ¿Las cirugías que más se hacen, cuáles son? La de las perras, las de las perras son las que más traen. Básicamente nosotros recomendamos que el animal tenga como mínimo entre 6, 7, 8 o 9 meses de vida de ahí en adelante. Y, bueno, se acercan, solicitan el turno o también puede llamar al 421.000, que es en bromatología, y ahí coordinan con Sabrina o las chicas que están en el área un turno para venir. Es libre y gratuito para todos los que quieran venir, serán bienvenidos. Bien, una vez que está castrada, se la llevan, nosotros les damos las recomendaciones, que la dejen tranquila en un lugar oscuro para que no tenga ningún problema. Si llega a tener alguna secreción o algún problema, concurren a cualquier veterinaria de la zona o de Maipú, o pueden venir acá para repetir los antibióticos. Y a los 10, 12 días vienen sin turno a retirar los puntos. Sí, también, más o menos cada 6 meses o cada 7 meses nos hacemos un viaje a esos lugares y coordinamos con las delegadas o delegados para ir y hacer las cirugías en esos lugares. No, 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 Guido, la verdad, no. Santo Domingo y Las Armas es donde nos compete a nosotros ir. Bueno, que todos los que estén interesados en las cirugías, que se acerquen, que consulten. Y también en el área de bromatología se está vacunando contra la rabia. Y bueno, que hay mucha gente que también agradecer a la gente que colabora, porque en forma desinteresada traen los animales. Mucha gente, no los quiero nombrar, pero son varios los que vienen. También trabajamos conjuntamente con el grupo AMAR, que tienen los turnos de las 9 de la mañana. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.